Sí, 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 lógicamente. Las cosas tenés que vivirla para darte cuenta. Más allá de que nosotros estamos alejados de la capital, nosotros estamos en Ivano, Frankisk, y estamos a 500 kilómetros hacia el lado de Polonia. Entonces, por ahora está tranquilo. Solamente que hoy, hace exactamente una semana, tuvimos el despertar a las 7 de la mañana con las explosiones del aeropuerto. Los misiles que impactaron el aeropuerto acá, estaba a 3 kilómetros. Y ese fue, digamos, el único ataque que tuvimos hasta ahora. Así que, sí, se vive con mucho nerviosismo, muchos cambios, cambió totalmente la vida en nosotros. Mi esposa el domingo se fue con parte de la familia, o sea, con el hijo que tiene 13 años y demás familia, cerca de Rumania, a la frontera de Rumania. Están ahí, que es un lugar bastante más tranquilo, más alejado del peligro. Yo me quedé acá en el departamento con las dos gatas y cuidando el departamento. Exactamente. Bueno, ¿cómo se están manejando ustedes? Digo, ¿cómo es la vida? Un día así, justamente en el lugar donde están viviendo ustedes, en el oeste de Ucrania. Mira, hoy salí, ayer salí a hacer unas compras, desde el día de jueves, que no había vuelto a salir, porque ese día nos preparamos ya con alimento, lo que pudimos conseguir. Y ya no salí hasta ayer, que fui a comprar algunas cositas. En los supermercados está todo bien, todo normal. Hoy tuve que ir a Emigración, o sea, a retirar la credencial, porque todos los años tengo que renovar la credencial de residencia. Así que salí y vi por el centro, todo, anduve caminando. Lógicamente que hay mucha menos gente, se ha ido mucha gente. Esto es una ciudad de 250.000 habitantes. Marcelo, contanos un poquito de tu historia. Vos sos desarrollense, estás viviendo en Ucrania, estás trabajando, o trabajas para una empresa, ¿cómo es? Sí, sí, sí. Yo llegué hace cuatro años, estaba viviendo en Estados Unidos, tuve un par de años viviendo en Estados Unidos. Conocí a la que es actualmente mi esposa, ella es ucraniana, así que me vine para acá. Cuando llegué, el primer trabajo que tuve, por el tema del idioma y todo esto, estaba muy limitado, así que empecé a trabajar en un restaurante, y yo canto y toco la guitarra, entonces, bueno, tuve un tiempo trabajando ahí. Y luego conseguí un trabajo de teleoperador. Vendo productos, o vendemos productos, mejor dicho, para España. Entonces, bueno, eso por un lado me vino muy bien, ya hace tres años que estoy, pero por el otro lado no me relacionaba prácticamente con la gente de Ucrania, porque estoy todo el día desde la casa trabajando y hablando en español. Vamos viendo lo que va sucediendo. No, no es la idea ir a Argentina. Como te digo, lo que hacemos es esto, viendo lo que está sucediendo. Si se pone más difícil acá, en esta ciudad, yo me iría para donde está mi esposa. Si sigue poniéndose mal, nos iríamos a Rumania. ¿Cómo calificas este conflicto vos, Marcelo? Como un ciudadano común, que yo nunca estuve en política, nunca me involucré en la política, no me interesa. Y lo veo como una locura, es una locura. Cualquier cosa que quiera conseguir a través de la violencia, me parece una locura. Y lo que está haciendo ahora puede ser terrible. Si se involucran, como dicen, que quieren usar las armas nucleares, llega a determinado momento, es una locura, va a ser terrible, una guerra mundial. ¿Considerás que esto se va a agravar un poco más? Sí, 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 por lo que veo en las noticias, recién vi que tomaron Kharkov, que se van en dirección a Odiesa, quieren cerrar toda la parte de la salida al mar de Ucrania, así que sí, se va a ir poniendo muy difícil. Va bastante lento a lo que se pensaba, va muy de a poco, pero van logrando lo que quieren, pero no sé hasta dónde van a llegar. Porque algunos dicen que hay falta de logística, que a veces piensan que ese caravana que hay de blindados y todo, dicen que no tienen combustibles, alguno, así que no sé, son muchas informaciones que realmente no se sabe, pero sí va de una manera lenta. No, es muy triste, lo que ves es muy triste. No solamente la gente ucraniana que está muriendo, desde los soldados hasta la gente común, civiles, sino los soldados rusos, que ellos no sabían que venían a una guerra. Estamos viendo continuamente testimonios de los chicos capturados que no sabían. Iban a Bielorrusia a hacer una práctica y fueron engañados. Nos mandaban para acá, los padres, le enviaban mensajes a los padres, ¿dónde estás, hijo, qué es esto, qué es lo otro? No respondían. Y mamá, estoy acá, estoy en Ucrania. No sabía, la gente no sabe. Estamos muy engañados por los medios en Rusia.